...por habernos invitado y es un rastro con vos. Contanos Raúl, una gente que dice el Consejo de la Iglesia, ¿cuál es la función especial que tiene un secretario dentro del recinto? Bueno, es un tema muy candente. El Consejo de la Iglesia se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades y dice que es el único, repito, el único responsable de todo documento entrante, saliente, publicaciones y archivo del Consejo del Liberante. Así que la responsabilidad total de lo que pasa dentro del Consejo del Liberante viene a ser el secretario. ¿Pasa por vos? Claro, y yo digo que el compromiso tenía que ser mutuo con un presidente y el secretario. Bueno, la Ley Orgánica de Municipalidades dice eso, que el único responsable de todo documento entrante, saliente, todas las cartas que se manden, archivos, archivos especiales, todo es la responsabilidad del secretario. Entonces la responsabilidad mía es muy grande, demasiado grande tengo muchos años en el Consejo del Liberante, gracias a Dios, conozco a los empleados hace muchísimo tiempo, por otras veces que he estado, entonces sé dónde llegan mis atribuciones y dónde no es. Entonces, no es que yo no delegue, a mí me pueden estar todo el día. Yo responsable no puedo delegar porque el único responsable ante la ley soy yo. Sí, sos vos. Entonces, yo estoy a la mañana y hasta que cierre estoy, podría ir a la Municipalidad, podría ir a la Cámara de Diputados, podría ir a la Trabajo de Cuentas, pero vuelvo, estoy continuamente. Yo sé continuamente qué es lo que pasa dentro del Consejo del Liberante. Yo no estoy, tengo la obligación de llamarme ante cualquier eventualidad, cualquier presentación, cualquier nota, cualquier persona que llegue. Yo, usted o usted, sé lo que está pasando dentro del Consejo del Liberante. Pero vos también tenés experiencia en lo que son los centros intermedios de la sociedad, los clubes, sos presidente, sos presidente de clubes, trabajás siempre vinculado un poco con esto del manejo de clubes, entidades. No, por esto se tiene mucha responsabilidad, pero lo que pasa, te digo, yo fui concejal acá del Consejo del Liberante del Liberante, de año 83 al 87. Fui el presidente del Consejo del Liberante del Liberante. Cocoraz, perdón, Cocoraz era intendente, y Quique Lezá entró en el 87, 85. Bien. Después de dos años vino Cocoraz, perdón, Quique Lezá. Hace una amistad muy grande con Quique, por eso me convocó cuando vino en el 83, que era, dice, te necesito para este puesto. Pero inclusive ya estuve como secretario. En el 91, el 91 también fui el secretario del Consejo del Liberante. Ah, ya está ahí. Exactamente. Está ahí. Pero te digo, lo grande fue, sí, es complicado, porque la función es hablar, acordar con los diferentes bloques, con los concejales, va a salir un tema, tratar de que no haya inconveniente, que la comentación está bien, que siguen tiempo y forman los concejales, los diferentes bloques, tratar de visualizar cuál va a ser la posición para salir en forma conjunta, que no haya roces, aunque haya algunos roces, pero mi función es esa, lo principal. Pero te cuento, el problema grande fue en el 83, en el 83 había una dictadura, se ganó, pero yo lo conocía al arquitecto Arun, que era el intendente de los gobiernos militares, Arun, fui a pasar a hablar con él, él preparó el recinto, el kilómetro voluntario, preparó el recinto, en ese momento había dos bloques, hizo los dos bloques, por ejemplo, las vacas que están ahora, la presidencia, todo eso, los hizo él, nos hizo eso, nos puso cortina, nos dio más que la escribiera, las papelerías, la verdad que nos dejó un concejante como corresponde. Antes de irse, te digo más, yo lo invité personalmente cuando salió las sesiones, y cuando nos sentamos para sesionar, él nos entregó el mandato del consejo del Ebrard, y nos entregó una palabra y se retiró. Por eso a Roberto Arun yo lo aprecio, lo aprecio porque hizo mucho para la democracia, aunque muchos dicen que fue un gobernante del gobierno de facto, un intendente de facto, él fue propuesto por la fuerza de la de Berizzo como candidato intendente, porque fueron a la fuerza de la de Berizzo, a hablar con el gobierno de Saint-Gene, y le dijeron que no querían que venga una persona acá de Berizzo que pueda destruir a nuestra ciudad, una persona que no lo siente, un tipo que no vive, que no conoce el tema. Sí, sí, sí. Y le dijeron, bueno, dime una terna, yo elijo la terna. Así fue como Arun fue el equipo acá. Acá, en Berizzo, lo dejaron prácticamente de lado, fue un gobernante de facto, sin embargo, Julio Lack en La Plata lo llama, y le da un puesto importante, le dio una dirección en la Municipalidad de La Plata en la época de Julio Lack, en el sector de horas públicas, fue un tipo muy capacitado, y un tipo democrático. Y Raúl, te la sigo. Sí, dale, dale. Vos me invitaste, yo hablo. Vos te hablé. Vos dijiste que también, que tengo amplia actividad, sí, actualmente soy el secretario general de Club Estrella de Berizzo, que vamos, vamos, porque ustedes los invito en este campeonato, lo que queremos nosotros es poder ascender al Argentino C, el año pasado no pudimos, sacamos, primero sacamos su campeonato, pasaremos quinto, este año hemos refaccionado la cancha, hemos hecho unos vestuarios a nivel profesional, la camiseta tiene la publicidad del Puerto de La Plata, el sponsor, el sponsor grande, siempre tuvimos sponsor, un sponsor importante, ¿no es cierto? Se va a cambiar todos los postes de la cancha, ya están colocados agrandando a lo ancho y a lo largo, en la cancha, ya se han puesto los postos de hierro, falta solamente, posiblemente, dentro de 10, 15 días, ya pongamos la nueva alambrada, se han hecho los vestuarios a nuevo, se han hecho bachas individuales para lavarse los jugadores, lavarse la mano, peinarse, es un espejo que de punta a punta a los vestuarios, tanto el visitante como el local, como el de referir, acorde a nivel de un club desproduccional, lo hemos hecho. Bien. No solamente hemos trabajado ahí en la cancha de 11, también hemos refaccionado las instalaciones de la biblioteca Pestelosi, Nueva Ventana, se hace una biblioteca, libera juvenil, se está trabajando mucho en ese emprendimiento, se ha arreglado el Salón Zoom en la parte de arriba, se han hecho baños, se han hecho cuatro secretarías, y en la cancha de básquet, también se refalló totalmente, que nos queda ahí solamente el techo, que es muy oneroso. Ah, pero muy bien, hay una actividad importante dentro del club, una mejoría de que todos los afiliados y simpatizantes van a estar muy contentos. No, están contentos. Aparte, hemos hecho un acuerdo con AS, es una empresa de Mar del Plata, que lo fuerte de ello es vestir a los equipos de básquet, de plena división. Ah, mire que bueno. Ahí tienen unos equipos de primera vez, y contactos que hemos tenido, hemos llegado a un arreglo con ellos, y no solamente no viste a los de primera, sino a todas las divisiones, con ropa inclusiva de estrenamiento, ropa para viajar cuando van a ir al otro lado. Tipo track, que tipo esas cosas. Que hace 15 días hemos hecho, en el Puerto de la Plata, el edificio del Club IPF, se ha hecho un encuentro, un show, donde se han presentado las camisetas, desfiles, como corresponde ahora. Exactamente. Muy bien. También otra actividad, también soy el vicepresidente de la cooperadora de la Escuela de Buenos Aires, y la secundaria que funciona en mi equipo, la secundaria, no me lo dice, Eva Perón. Vamos a seguir en... Gracias.